A ver, traemos ahorita el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ahí ha estado desde muy en sus albores hablando de que ahí, entre otros ingredientes, una parte muy importante es la famosa disputa de la fibra óptica, que es una fibra que, de estar en operación, no solamente en la parte que significa el Sindicato Mexicano, sino en toda la CFE en el país, esa unificación de esa fibra óptica daría como resultante la aparición instantánea de un competidor al tú por tú con Telmex, con sistemas incluso posiblemente más eficientes que los que tienen Telmex, no solamente cubre, acá tendríamos fibra óptica, y se ha puesto en evidencia que uno de los reclamos que hace el Sindicato Mexicano de Electricistas con el apoyo del Sindicato de Telefonistas, Es precisamente que se le permita a Carlos Slim, el que pueda tener el triple play, que hasta hoy será negado, el que básicamente no se les nieguen las consejos que faltan para que no pierdan el empleo, los telefonistas que apoyan a este sindicato, se habla de que este sindicato terminó por boicotear, entre comillas, la fibra óptica porque Slim no quería la competencia enfrente, se sumó la UNAM, que es un sindicato que está en los afectos de la universidad favorita y donde es patrono Carlos Slim, bueno, todos esos elementos hacen presumir como Índigo lo publicó esta semana, el de que en la calle también estaríamos hablando de un territorio Telcel, ¿Qué significa esta fibra óptica tanto SFED como el Sindicato Mexicano de Electricistas para la industria y por qué no se puede ahorita habilitar? Mira, te voy a contestar la pregunta, pero primero te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasaría si una empresa tipo Maseca, por supuesto no es, pero imagínate que Maseca ocultara todo el maíz que existe en México y dijera, no hay maíz, nada más hay 200 toneladas y las voy a vender a este precio, es más, las voy a subastar al mejor postor? ¿Qué haría el gobierno? Se viene volado, lo agarra y lo mete a la cárcel. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Comisión Federal de Electricidad, que tiene 35 pares de fibras, saca un par de fibra a una subasta pública y se queda con las otras 34 escondidas adentro como si no existieran? ¿No sería prudente que viniera una autoridad y tomara y lo metiera a la cárcel a la que tomó esa decisión? ¿Por qué ocultar un producto, un bien que es de la nación, que fue pagado por ti y por mí y por todos los mexicanos y que además sería la solución al problema del monopolio? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué anunciar que se va a subastar un par solamente, si hay 35 pares? ¿Por qué? ¿Por proteger al monopolio nada más? ¿Cómo? Está bueno que quede entre familia, pero tampoco. Entonces yo no sé si te contesté la pregunta, pero creo que fue muy claro. A ver, en el terreno de los reguladores, ¿cuál es la situación en México, tanto con la COFETEL como con la Comisión de Competencia? Mira, yo siempre he dicho que la COFETEL y una buena parte de la Secretaría de Comunicaciones son rehenes del monopolio. ¿Por qué? Porque tiene tanto poder que no les permiten actuar libremente, los tienen coartados. La COFECO, la Comisión Federal de Competencia, es más independiente, actúa con más libertad y ha declarado dominante a Telmex en un par de ocasiones. En la primera, ¿qué ha tenido como consecuencia que lo declares dominante? Bueno, la primera no tuvo ninguna consecuencia porque Telmex con sus arbustes legales se defendió y se defendió y que un punticoma y faltó un acento y no sé qué otras cosas por ahí y logró después de 7, 8, 9 años echar abajo la declaratoria de dominancia. Entonces ahora viene una segunda declaratoria de dominancia, que espero que esta prospere. ¿Cuál es el beneficio de que se declare y que quede firme? Que entonces lo obligan a Telmex a ciertas reglas que deba de seguir, como dominante que es. Pero ahorita no sigue esas reglas porque como no lo han declarado dominante, se siente como si fuera un competidor cualquiera, lo cual no es correcto. ¿Tú esperas que esas autoridades puedan un día tener la fuerza suficiente, no solamente para decir que hay una dominancia, sino para actuar en consecuencia y poder hacer que la parte dominante haga lo que tenga que hacer para quitarse de ese territorio? Yo espero que sí. No hay mal que dure 100 años, dice el dicho, mi pueblo que lo aguante. Pero por otro lado también no hay imperio eterno. Este imperio, los imperios suben, florecen y decaen. Son cíclicos. Desde el imperio romano que duró muchísimo, el imperio otomán y muchos imperios que ha habido, el egipcio, etcétera, han tenido sus... Los mismos los luises de Francia cayeron con la revolución francesa, hasta la guillotina les tocó. Y tuvieron un esplendor con Luis XIV, como tú sabes. Este imperio subió súbitamente. Y yo creo, y no es que quiera ser ave de mal agüero o de buen agüero, pero así como súbitamente subió, creo que súbitamente va a caer. Y esa sería la solución para México. Finalmente, Gustavo, ¿cuál fue la reacción que tuviste del auditorio ante el que hablaste en Beirut, cuando palanteabas todas estas situaciones ante gente que en otras latitudes no tiene este problema? Bueno, lo más interesante es que se levantaron en una ovación. Me aplaudieron, me aplaudieron y me aplaudieron. Yo me sentí cohibido, porque yo no soy Luis Miguel, no estoy acostumbrado a que me aplaudan, pero me aplaudieron mucho. Y luego después vinieron los comentarios privados. Y estamos con usted y lo que se le ofrezca. Y yo estoy aquí, yo tengo este problema. Y de todo tipo de opiniones. Pero hubo un comentario muy interesante. Estaba por ahí una persona de alto nivel del Departamento de Estado, de Estados Unidos. Y él hizo... Él no estuvo presente en mi presentación, porque llegó tarde. Y cuando llegó les preguntó a los demás participantes que estaban en la convención, ¿qué novedades ha habido? ¿Cómo estuvo el día de hoy? Dijo, pues todo estuvo normal. Lo único fuerte, interesante, bravo y que valió la pena pasar aquí todo el día, fue el discurso de Gustavo de la Garza de México. Y eso se lo dijeron a él, delante del arquitecto Osuna, presidente de la COFETEI. ¿Cómo le dijeron Osuna? Se rió. Él no había leído ni visto el contenido de mi discurso. Me preguntó, ¿qué dijiste? Y le dije, bueno, yo lo que dije fue de que cuál era el problema que había en México y que les pedía a la comunidad internacional que por favor arroparan a la COFETEL para que sintiéndose acogida por la comunidad internacional tuviera más valor y pudiera enfrentarse ante el monopolio. Cuando le dije eso, me dijo, yo no necesito que nadie me arrope, yo actúo por mí mismo. Está bien, esa fue su reacción de él, yo se la respeto, pero yo lo que sí quisiera ver es que realmente se actuara con esa hombría con que se dijo, no necesito que me arropen. Gracias. Gracias.